oculta para que puedas analizar cómo va la cosa ya te expliqué que si grabas tú también tu punto de vista luego lo agrago en una esquinita sí, creo que... ¿tú qué programa utilizas? ¿el Saddles? eh... sí, sí, el alto F9 maravilloso del GeForce Experience y el tiramillas con todo a tope de calidad ya forzaría vale, entonces... lo que había visto el otro día, que puedo abandonar un sistema así que voy a abandonar un sistema antes de pasar turno, pues para quitarme el Malus bueno, ahora estoy en Leal... espera, espera no, pero quiero meterme en otros prefiero quitarlos porque si no, cuando me meto en la capital de los Horatio, no voy a dar abasto necesito encontrar el fácil de rápido ¿tú estabas abajo? sí, en Cura, en Cura, Cura, Cura bueno, pues puedes llegar a ese sistema ese lo veo ¿me puedes llegar? sí, claro pues, ven a verme, por favor si tú vas mejor de puntos que Zack no hace eso no es eso es que tengo uno, Trevor ¿sabes? y quiero conseguir una alianza cuanto antes para que no tenga alianza a pegarme bueno ¿las tienes miedo? ok pues sí la verdad no te voy a negar joder, ¿cuántas notificaciones? tengo una alerta ah, claro porque tenía las naves sin sin camuflar qué problema pero bueno nada dentro que cabe son los que me viene mejor que me conozca claro siempre ay me atacan los pero qué vienen los incolumnes espero que vengas en son de paz no sé qué no sé cuánto bla 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 por cierto mis naves atacan qué clásico qué mamones pues estoy pensando en ver la batalla sólo por las reses y y ya no es bien qué mamones es la palabra sí sí qué y a en No tienen defensa contra canjea, es que los voy a barrar de la forma. No, no jodieron una nada. Estoy pensando que igual gano por el aero y va a ser cada vez. Tengo una con 54. Me quedo la nave con 54 puntos de vida de los 2015 que tenía. Hay al límite. Al límite, totalmente. Sí, claro, yo iba a luchar a Jay, pero ahora mismo no tengo fuerza. ¿Qué hago? ¿Me los junto o qué? Va a ser la buena opción, sí. Pues yo qué sé, me cargo a los piratas también. Ay, en columnas. Ah, vale, lo del tipo de gobierno que me cundí a cambiarlo. Ah, vale, autocracia no se puede cambiar. Bueno, cositas. Vale, vale. Podría más que ahora esta nave no se me regenera. Vale, podría hacer así y esta mandarla aquí. Vale, esto lo tengo porque era sistema de los otros. No me lo pare. No me lo pare. Y ya está. Vale, todavía... Los piratas van a ver, como siempre. Venga a los piratas. ¿Dónde está mi Argosia? Aquí. No. ¿No es? Aquí. ¿Aquí? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero no voy a poder hacer eso tampoco, cuando me voy a enclaustrar como un monje. Mayal, Merog y Saif. Tengo tres sistemas que no sé si los acabaré quitando. Pero bueno, de momento vamos así. Estaba obligando a los dos cabreos a hacerme armas, señor Cheguía. No, mierda. ¿Qué pasa? Que cliqué en donde no tenía que clicar. Ah, bueno, eso es que yo mandé una vez a Cuenca. Vale. La Cuenca es paciente. La Cuenca del Ebro. Que hay una gran battle en Antares, yo no quería... Tengo serias dudas sobre cómo funciona el tema de los durmientes con los botianis. Seguramente se quedará en su arca. Porque... Me imagino... O sea, al final... Las arcas son como tu planeta. Sí. Me imagino que seas. Siempre puedes probar y ya está. Sí, sí, se voy a probar. No lo dudes. Vale. Ya estoy infiltrado en otro sistema de los horarios. No, hay muchísimas fáciles en este mapa, ¿eh? Muchísimas. Es ridículo. Al principio siempre son muchas. Luego se va yendo todo el caray. Mira. Os voy a sacar una... Os voy a sacar una foto, ¿vale? Y ya se lo voy a mandar por... Por aquí, por Discord. Por el Discord. Ok. Sí, aquí en la conversación. Lo que me parece terrible es que nos ha salido una mierda de Galaxia. Porque no tenemos ningún recurso de lujo de detallar atrás. ¿Qué haces? ¿Cómo lo sabes? Hostia. Pero cuando la das a mercado, se ven las interrogantes de los que no están descubiertos. Y había una un poco más a la izquierda, pero yo ya la asimilé. Un, dos, tres, cuatro. ¿Tú has visto eso? Pero eso es un caramelito, tío. ¿Por qué estás de vicio? No, no. Sí, me estoy llevando muy bien con todas. Pero, hostia, es que hay muchísimas. No había estudiado tantas nunca. ¿Cuántísimos rasgos raciales vas a poder sacar ahí? Eso es una pasada. Sí, sí. Con eso digo que es una aberración. Uff, así ha tardado muchísimo. Y con esto... Con esto me iban a ganar los piratas. Pero, por otra parte, el sistema está muy bien, porque son cuatro planetas. Uff. Complicado. Ah. No puedo cambiar esto. O sea, que no estoy en mi sistema. Si no, una opción era meter un módulo de asedio. Vale, pero puedo hacer... Puedo hacer... Puedo hacer así. Mandar... Al capi aquí. Y ahora sí. Cogemos los de asedio. Uff. Uff. Van... En contra de esto. Eh... Diga. No, no, que... De repente tengo mucho... ¿Puestro qué? Mucho dust, y no sé por qué. Ah. Bueno, eso es bueno. Bueno, eso es bueno. ¿Qué he hecho? Pues no sé. ح. Que lo puedo gastar. Ah, si tiene movimiento. Espera. Se cancel. Una vez. Movimiento. 4. Movimiento. 4. Movimiento. 4. 4. 4. Y cuatro. Cuatro. Vale. Entonces... ¿Los nubes de apoyo afectan a toda la flota o a audio? Si no lo dicen, no. Los que afectan a toda la flota te indica que son toda la flota. Normalmente tienen el icono como de una nave, de abajo. Vale. Mira, te paso un ejemplo. Por ejemplo, el encubridor. ¿Ves esa captura? Sí. Pues es iconito de la nave, que aparte especifica que es para toda la flota. Vale, vale. Vale, ya. Esa sí. Vale. Si me pongo así me quedo con tres de movimiento, que es menos de lo que quería. Maldita sea. Nada, te lo tengo que dejar así. Vale. Y ahora que tienes eso, vuelve aquí. Vale. Y tú sigues reparándote, ¿no? Muy despacio. Vale. Y luego este... El personal da vida, ¿verdad? Sí, da vida. El personal... Es para... O sea, si te quedas con cero de personal, pierdes un bono que no sé si era de 10% de daño o algo así. Sí. Y luego el personal se utiliza también para evitar que te cojan las naves con cápsulas de embarque o para atacar terrestriamente. A ver. Sí. Estaba por... No se me afecta el módulo. Este es un módulo de... Este no se que meter. Ah, está. Segundo de reparación. Te da bonificación de salud. Tira para adelante. Sí. Ya está. Es que voy a hacerme... Voy a hacerme una flota porque... No puedo ir con los que queráis verse. ¿No me parece? Me van a joder la vida y... No me apetecemos. Ah, es verdad. Esto... Teóricamente había un botón para alternar. Ah, es este. Vale. Pues igual debería... Priorizar hidrus ahora, en vez del de los botianes. No sé. ¿Cuánto población tiene esto? Por cierto, ya estoy haciendo portales. Así que... Si pasáis por aquí... Y queréis... Rápido. Estamos trabajando en ello. Que no puedo ir hacia abajo. No, no, no. No estoy metiendo prisa. Solo digo que... Eso está pasando. Cuando... Cuando tenga el encubrimiento de nivel 2. Voy a pillarme una casilla más de... De hackeo. Y de paso ya... Puedo ver los agujeros de gusano. Y me aumenta la velocidad de hackeo. Entonces, con eso ya me... Expando un poco más rápido. Y... La cosa mejorará. Bien, bien. Uy, feo. ¿Por qué estoy viendo la batalla? No caeré. Escape, escape. No. No. Y el siguiente era este, ¿no? Porque este era este. Correcto. Así que... Igual, después de eso, priorizo esta rama. o no elecciones si no cambias de sistema de gobierno las elecciones te van a venir siempre en los turnos múltiples de 20 si cambias es a partir del 20 turnos desde aquí hiciste el cambio da igual que a mi me daba el lingo y hasta chica algún pacifista yo necesito un ecologista y no me ha salido de héroe pero bueno porque cosas sabes cómo funciona la academia no sabes que le puedes dar regalitos a cosas para si le di regalito no volví a saber nada de ellos si quieres mirar cómo está eso en el f8 en diplomacia tienes a la derecha arriba a la derecha de la academia y en la academia ves cómo están las puntuaciones de eso si y cuantos turnos que dan para que se adjudiquen digamos así y arriba puedes mover los roles que tienes que tener en la prioridad porque se lo van a dar a las fuerzas primero sabes no tengo ni idea de nada el primero si pones encima el ratón que lo dice me hace mucha gracia investigar la tecnología de android robótica neuronal vale viste el icono no donde está en la rama a la derecha tercer taller justo encima del centro ah si en el centro de internet vale me pillo este lo que pasa es que es este el localizado pero hay que pesados hackeando verdad aunque ser de los primeros en pillar esto también estará bien vale y luego el comunista este aquí vale después de eso es que realmente esto lo voy a poner que si para el final no tengo ninguna prisa una vez tenga la otra vale 11, 10, 8, 9 me parece bien y exploración por ahí abajo vale y este 7 ese 7 no me tiene mucho sentido pero bueno vale te lo compro ok que cabrón ecología que te hicieron me robaron el gobierno bueno no me robaron el gobierno me metieron ahí de golpe hola tenemos aquí se llama ganar las elecciones que le den por culo yo soy pacifista no quiero yo soy pacifista pero como de caos que los cojones me quitaron leyes probar otras tío eso me parece mal si eso no se hace joder como que un duermen de purgado malditos como que me importa la bipolaridad es gratis y si o sea totalmente y necesito tanto 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 tener más más operaciones de hackeo es que me ralentizo una burrada pero bueno acabo de hacer edificios y ahora ya gano casi 300 de ciencia por turno vamos despegando y ya tengo el descubrimiento 2 con lo cual la cosa va arrancando es la cosa va arrancando ay coloque gente aquí por encima vale pero si me cargo a este no no me lo voy a cargar voy primero a jugiar al del sur os oido os oido os oido como ambos ah tengo ya esto lleno entonces si está bien me están haciendo que gane menos ciencia la que quiero vamos a hacer estas mierdas es que que hijo de puta me acaba de aclarar la guerra el turbo fascista es turbo fascista como se tiene pinta tiene pinta de fascista bien united empire ah pues un poco si es porque tengo que compartir sistema con son los capitalistas de diccionario por cierto nada si me declara la guerra quiero darle por culo a su puta casa ah te han declarado la guerra si si me acaba de declarar la guerra no le gustó que tuviese un puto sistema yo lol que cabrón eso si a los piratas no los toca el cabrón ok 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 No, te doy un pet. ¿Cómo vais vosotros de ciencia? ¿Por qué que seas? Mal. Yo ya te dije, casi 300. Casi 300. Ya. Pues yo, fracciones menores, ahora mismo ya solo veo una. ¿Todo lo ves una? ¿Qué te refieres? Que todas las demás ya se asimilen. Hostia. Hostia. Bueno, creo. Correcto. Hay una que me robaron los simpáticos Horatio. Tengo una aquí que... Que yo tengo una aquí que está sin ese similar, pero es coleguito del... Pero tienes una misión. Sí, tengo una misión que es aumentar el apoyo de los militaristas, que va a ser que no. Pero complicado. El tema es que no se lo terminen antes de que... Antes de que los pille. No lo cojan ellos, vamos. Es que no me está... Es que no me está... Porque seguro que estoy dándole el click que no es... No. No se. ¿Cómo? tienes que mejorar un poco la detección de voz de porque si cosa no simplemente tengo muy muy baja de sensibilidad porque cuando estoy con el vira se escucha muchísimo y ahora estoy hablando bajito pero no lo han solucionado una puta ya porque yo no hablo ahhh eso que dices a ver tengo un tema que no está haciendo nada y no lo entiendo he encontrado los verdes, ¿qué hacen los verdes? los verdes son unos hay tres verdes los verdes son unos ah, o los ojos, hola me voy a presentar finalizado y camina los red bombs vamos a presentar el camino 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 por arriba o por abajo puede hacer el que gana una solicitud a la cual el otro no se puede negar salvo que incurra en una penalización que se le fija entonces le puedes obligar a aceptarte cosas o amenazarle con si no lo aceptas va a sacar a sacar con esto y es un win-win eso es el tema y eso sube eso sube a base de sube por varias cosas puede cambiar simplemente por diferencia de puntos o por la relación que tengas con ellos de tratados y demás es complejo como todo no prendo uy quién está que no está contento que os pase a porque son demasiada gente creo no sé en la pantalla está suele ser o sea quienes encima de la felicidad te ponen lo que si no se estaba viendo en ya no sé en qué pantalla está en para el samar y sin pesa veo los efectos pero no veo las causas tengo que irme a la de imperio no tienes que ir a cada sistema la de imperio es una suma de todos los ciudadanos tienes que ir sistema sistema así o sea vete al que tenga menos si no ya está ya está no o sea no sin el imperio están todos contentísimos pero este sistema en concreto no está contento y eso no lo puedo permitir felicidad forzosa aquí que somos pacifistas son pacifistas pero voy a ver si le parto la madre al señor este y poder seguir siendo pacifistas en paz es que no me dejan ser pacifista coño tal cual yo yo este señor lo deje mira estaba colonizando un sistema vino el señor me lo robó y dije bueno vale para ti no le hice nada y ahora coge me viene a un sistema no me dice no no guerra y pero bueno de qué vas yo no empiezo las guerras pero las termino hombre dónde está la tecnología de colonizar aquí está con el cero con el cero sí hostia he acojonado a los géneros pregunta qué pasa si eres una personalizada deberías funcionar bien qué pasa si te quedas a cero de influencia de del recurso influente si tienes leyes que te consuman influencia se te cancelan y luego la influencia que generes es lo que amplía poco a poco el radio de color de tus si tienes muy poca influencia y hay otro a tu alrededor que tiene más influencia esa radio se te va a hacer hasta que tu sistema que dentro de la suya y entonces liadas me lo vas a sacar vale es que la influencia que genera tu sistema quieres decir sí sí en la estrellita morada si es que tengo poca y me estoy en menos 5 bajando no estoy intentando evitarlo pero hay tecnologías a la izquierda sí sí estoy en ello estoy en ello pero no me deja vivir en paz tengo que pegarme esto porque es de la madre le voy a abrir la cabeza a este declaraciones de un pacífico sí 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 clarísimamente a ver si le venía ganancia tenemos 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 bueno ya tengo 400 realmente que más me cunda es esto que van a ir acabando a ganas de ofrecer vale voy a dar el total que hay que investigar para poder como para poder saltar salir de un sistema según destino fijo porque yo estoy te lo digo yo busca los iconos de flechas de pliegue base está en el segundo tier de ciencia va es normalmente es la tercera empezando desde la derecha del segundo tier de dejemos generator es uno que tiene una flecha tal cual es una flecha y por el motor de pliegue no pero ese que te permite ir a otros otros destinos si ves una estrella un sistema que está fuera de tu constelación yo no puedo ver ningún ningún sistema fuera de mis constelaciones hay dos constelaciones y no hay nada alrededor como me voy de aquí pues tienes que conseguir verlas en plan lanzasondas la otra opción que tienes es la siguiente de hacia abajo en la siguiente flecha en el siguiente tier te pones que revela los agujeros de gusanos que son como canales que van sí sí vale vale es a donde tengo que ir pues tienes una tercera opción que es esperar a que llegue yo y te voy a compartir mapa también eso es la otra opción quiero decir ahora mismo tienes que aún tienes que llegar ya lo en breve si investigas lo de andar sin sin hilos si eso ya lo tengo o sea ya esto ya sé de uno a otro te recuerdo te recuerdo que yo no te voy a poder ver que ya lo sé sosiega que la idea es ir aliados contra las máquinas no se lo sé pero para que sepas que yo no te voy a dar la alianza pero no voy a poder a ver puedo desencubrirme para que me vea simplemente de hecho según llegue a curja eso es lo que voy a hacer hijo de puta claro cierto tanis estás in talks con alguien no lo sé pero eres tú el que falta por pasar así y ponía in talks estaba en la pantalla de problemas de base supongo ahora está hablando que nadie está está abriendo una facción menos igual bien ya no necesito verla ahora un pirata menos hijos de la grandísima no tenemos 800 de ciencia por turno pero creo que ha sido investigado arriba pero no saben hacia la izquierda hacia tu izquierda claro claro ah me han encontrado aquí vale 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 ah de militarista dices yo es que no yo no investigue literalmente nada de militar tani oye sabéis lo que os había enseñado antes la imagen os la plateo si hay unos poquitos ahí eh tío te quejas de vicio what the fuck los softwares encima que son buenísimos wow para los softwares ven 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 voy a elogiar hasta que no puedo más no lo digo o sea no me quejo me extrañas pero no me quejo si a mí la verdad también me extraña está en el primer vídeo que os pase la configuración que puse a la galaxia no tiene pérdida no tiene pérdida hay un planeta hay un planeta de los ah vale son los rizos vale 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 pensaba que era los otros no no o sea por mi guay pero 2 y 3 y tengo rastreos es más ojiquis eh perfecto instalo esto y luego voy a por la capital esta para empezar a invertir bien guay estos tienen únicos ahí los de dios es que ah cuantos sistemas tengo 10 ah claro 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 pero necesito eso de ahí así que tengo que quitar otro de 3 de otro lado por ejemplo este hasta luego lucas vale y me empiezo a quedar sin edificios que construir en la capital no cada una donde están los neutrales estos que había antes acá abajo 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 aquí tengo esto Y son de los Horatio No, 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 no Te voy a dar cada turno No se hace falta ¿Qué hago yo ahora con este hijo de... Este sistema molaba Uy, mira La cualidad pirata destrozada Esta que acabo de crear Da más 2 de industria Y más 2 de polvo Por cada unidad de población Yo te he jugado a Anselstack Joder Pues no me voy a fijar ¿Cómo? Perdón Te dijiste que dejaba una anomalía Sí, lo dijo él Lo dije yo Pero no dije lo que daba Ah, copón Vale, vale Es que lo había dicho Zadak Vale, vale Es que no puedo pedirle nada a la gente Porque no tengo influencia Perdón Dios Bueno, ya están contentos En el sitio en el que no están contentos Pues esto es muy bueno Cepillo este Y este Y luego este Este Y este Para nivel 3 y 4 Estaría bastante bien Que ya sé que tengo Tengo operaciones de hackeo puesta Que vez que intento hackear a alguien Me contra Vete contra una facción menor Que suelen ser bastante ñordas Y le das a subir relaciones Y al carajo Fui contra unos piratas Y me dijeron No, no Facción menor No piratas Ya, ya, coño Todo lo contrario Los piratas son los De puta Hackeando La facción menor No me interesa El pirata Si que me interesaba Joderlos También los puedes pagar Para que no te ataquen Pero ya También puedo hacer muchas cosas Es que tampoco tiene más objetivos Porque con el otro Tienen un pacto de no agresión Así que Si todo el mundo les paga ¿Qué hacen? Se quedan ahí Y se meten el dedo en la nariz Al que más le pague Joder Sin más Necesito Más Hackeo ¿Y qué vas diciendo eso desde el principio de la partida? Si, es que Sé que según arranque Voy a llegar todo trapo Pero es que Hasta que llegue a ese punto Voy muy despacio Y me frustro Qué gonula, eh Yo soy con una operación de hackeo Y hay que ir tranquilo Pero tú Puedes hacer cosas así Sin hackear Mi facción solo puede hacer cosas hackeando ¿Comprendes la tesitura? Yes Me acaba de salir un evento De que tengo que mantener Un sistema Libre de De A mí también De naves enemigas Durante 10 turnos E inmediatamente lo he fallado Porque había unos piratas Que estaban ahí desde antes Jajajaja Qué trolazo ¿Por qué me hacéis esto? Que hay que ser cabrón Entre los turbofascistas y los piratas Me tienen con Los turbofascistas Es que me están reventando El sistema de la facción menor De las hermanas de la caridad Hay un logro que es unificarlas Aplastándolas Pero yo ya era amigo suyo No quería aplastarlas Solo te informo Sí, sí, no Yo lo que quiero es Que me dejen en paz Esto Vale, vale Hacia ahí Pues hacia ahí voy yo también Vale Y ahí está Vale Voy yo Vale Esto Esta es la que tarda dos turnos Correcto Igual le puedo poner un atelerador ahí No porque no hay gente Correcto Esto ya se termina Vale Entonces Cuando se termine ¿Qué hago? Hacer aquí Una puerta trasera Que eso se hace rápido Y con la otra Subir Hanus Sí Va a ser eso Porque Hanus Me lo van a detectar los piratas Tardo o temprano Que no me ha dejado Ah, coño Que es por esto Vale Encontré el hogar de los Cravers Lords Fuego Paso Por unas super patatas Bueno, depende ¿Dónde están esas curiosidades? ¿Por qué veo acuarios? Que veo Veo un sistema Al otro punto de la galaxia Y no sé por qué lo veo Supongo que alguna misión Supongo que alguna misión Da igual Vale, que sí Es la Sua misión Vale, aquí quería mandar Un par Hacia aquí Y luego vamos hasta aquí A ver si te he encontrado a Zack Que no te he encontrado Por donde salta a su lado Ya Es que no No Ah, veo acuarios ahora Yo también No sé por qué Tiene que ser una misión ¿Quién me reveló acuarios? ¿Por qué? ¿Estás más cerca del centro O del extremo? Estoy justo encima del centro Ah, vale, perfecto O sea, literalmente Justo encima del centro Ah, yo acá me lo veo Bueno, pero tengo vista La constelación Que hay un poco justo encima También, o sea que no Yo también veo acuarios Pues entonces Si de hecho está relativamente cerca De un sistema que tengo Estas ondas deberían verte Y veo la certa Que debe ser lo de acuarios, ¿no? Ah, la Sí, es la De hecho, desde acuarios Si tiras desde acuarios Al noreste Ves el extremo De mi constelación Ah, es que estás Aquí, de cerca Sí, claro Porque es el final De la constelación Empecé justo en el otro extremo De esa constelación Pero Me pone que lo veo Porque tengo una relación Diplomática Diplomática con ella Sí Con Yo no sé por qué Pero es un Ankhno, un Empire Así que no creo que sea Tiene que ser la capital De un imperio Sí Pero para mí me sale Como un imperio desconocido Ya, ya, a mí también También me sale Que alguien pagó a unos piratas Para que le... Ah, pues Tienen marca pirata Encima Tienen marca pirata Ah, sí, sí que tienen marca pirata Tienen marca pirata Tienen marca pirata Tiene marca pirata Plomo cisco 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 Qué pesadilla, lo de hackear, ¿eh? Justo lo que quería, tener que hacer más micromanaging aún. Qué bueno. Sí. Estoy gastando toda mi reputación en intentar robarle a los... Horatio, una menor que me reduce un 10% el consumo de alimentos. Nada mal. Mi, 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 más rotunda. Es para curiosidades hasta que encuentras en laboratorio. ¡Genial! Facilísimo. Me pone que hay una nomadía por explorar. Ah, estas dos. No sé por qué no las veía. A ver, ¿por qué tengo una cosa nueva aquí? No quiero que saquéis flotas de mi esfera de influencia, señores. Quiero algún aliado en este puto juego, gracias. Os dejo venir a mi esfera de influencia, no pasa nada. Me he metido en vuestro sistema, bueno, constelación. Os dejo que vengáis a dar por culo a mi sistema en vuestro constelación. Ah, bueno. Bueno, pues los asimiló la otra facción, la facción menor que... Me parece bien. Mejor que que la asimilara al otro. Hola. Saludos, amigo. Saludos, amigo. Intentan de robarme las facs, esa es la posibilidad que usted te va a venir. Uff. Qué difícil me lo pones, tío. ¿Sabes qué pasa? Que no, 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 no me quema tanto robárteles. Normal. Y somos supuestos aliados, vamos a ver. Tienes una cantidad absurda de gente. Te lo estoy diciendo. No tiene sentido lo que hay aquí. No tiene sentido lo que hay aquí. Pero la cantidad de gente te refieres a la facción menor ahí. Tardo. Se tarda un poco construir, eh. Es, es un... Es un cristo esta mayoralagra, si te lo estoy diciendo. Vale, 50% explorado. ¿Y tú? Espera, ¿y quién? ¿Imperios Troncillos? ¿Quién son estos? Ah, los han fallen. ¿Dónde estás? Yo estoy ahora mismo en HD 50833. Buen sitio. Ah, ahí, vale. ¿Por qué? Yo veo dos estrellas aquí al oeste. Bueno, al oeste. Dentro de lo que cabe en el medio del espacio. Mucis e Izar, porque los tengo a la vista ahora. ¿Has en qué recuerdo el Horatio? No. Vale, les cierro las fronteras a los Horatio. Vale, como quieras. Eso ya... Ay. Los que se mueven mucho. Hostia, los Crebers están en la mierda. O sea que tenían mucho más. No expandieron casi. No sé muy bien por qué. Porque yo los dejé. Porque yo los dejé ir por mi zona. Igual en su zona los piratas se jodieron. No sé. Bien. Entonces Centaurus explorado 100% por Tanis. Explorado 100% por Tanis. Explorado 100% por Tanis. Aurolium está sin explorar. La Celta está sin explorar. Y la zona del señor Tak es completamente desconocida. No. Aurolium. Ah. ¿Dónde está eso? Aurolium está hablando de nombres de constelaciones, no de sistemas. Ah. Ah. Vale, 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 vale. Venga. 8 turnos y tengo una más de hackeo. Vamos. Que arrancamos. Vale. Y Rookbat era ese que llega ahí. Y ese todavía no está de nadie. Perfecto. Esto va para ahí. Esto va para ahí. Y ahí me reúno. Bien. Ah. Esto va. Esto va. Juan. Lento. Porque para examinar facción, hostia la 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 la. Si no me puedo cansar. No. 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 No paséis turno, por favor. Oh. Tarde. Dale. Yo ya lo había pasado hace mucho. Es que me di cuenta que quería hacer una cosa. Pero bueno. No pasa nada. De hecho. Yo ya lo había pasado hace mucho. De hecho sí. Me viene bien que sea así. Tampoco eras tan guapa. A ver. Joder. El nuevo héroe. Como científico. Me viene bien que sea así. Porque necesito. Ah. Que no compete de esa, claro. Nuevo héroe. Yo no tengo héroes aquí. Fuerte tienen algo. Si. Yo tengo un héroe y ya está. Se van a acabar unos héroes. Para siempre. Me cogeré un guardián. Para variar. Espere ahí. Vale. Si. Envirus quiere hacer un santuario. Efectivamente. ¿Cuál cogemos? Pues. Vamos a coger primero este. Vale. Entonces. Ahora que tengo ese. Tengo ya una operación libre. Esta operación libre. La voy a utilizar. La voy a utilizar. Prioritariamente. Para esto. Y luego libero este. Vale. Entonces. Problema. Tengo. 10 de 9. Ah. Pero estoy aguantando en devoto. Not bad. Tengo algún efecto que me sube porque sí o qué. Más 55,6 de oces resurces. Vale. Perfecto. Pues oces resurces. Mola. Vale. Lo que puedo hacer. Es revisar aquí. Mayal. Merope. Vale. Lo que puedo hacer. Mayal. Merope. Mayal. Solo tengo Mayal. Merope. Vale. Mayal. Que no la puedo soltar todavía. Y Merope. Que tampoco. Porque voy a hacer eso. Ok. Pues. Vamos así. Mmm. Vale. Los Bodjani no son buenos para. Para malgastar población. No. No. Porque si tienen 5 planetas. Y tienen un arca de nivel 2. Van a seguir teniendo 2 de población. Y eso. Me chafa todo. Por qué. Por qué. Por qué. Una pena. Vale. Tú. ¿Por qué no te mueves? Tú eres el que tenía que venir hasta aquí. Vale. ¿Por qué no te mueves? Vale. Y en un turno llego a es. Es. Era. Este de aquí arriba. Vale. Lo que me. A pena de eso. Es que si dejo Mayal. Pierdo. Depósitos. De titanio. Ah. Pero puedo sacarlo de aquí. Vale. Horatio el Grande. Estoy ganando 15 de reputación por turno con la facción esta. Y aún así Horatio el Grande es el number one para ellos. Que es el grande tío. Si, si, si. Horatio Magno. Horatio Magno. Que muy mal los teneros turnos. Una cosa buena de los. De los. De los Bodjani. Es que. Como tienen poca población. Yo creo que les va a costar más. Quitárselo sus durmintas de encima. No estoy 100% seguro. Pero es posible. Rastreos tío. Oh. Que el Bodjani se defiende. Pobre. Pobre iluso. Vale. Eh. Venga. Que ya estoy preparado. Vale. Entonces. Ahora que tengo eso. Aparte que los. Unfallen estos. Se dieron cuenta. De que tengo un sistema. en cierto sitio, vale, entonces decíamos que esto estaba correcto, ya me bajó ahí la felicidad, no pasa nada, tengo que, este queda la ciencia, luego lo cojo, vamos a asentarnos bien ahí, vale, y el otro es este, que termina todavía en dos turnos, vale, y tenía que intentar entrar ahí también, bueno, sobre todo, los de 5 que tengo localizados, tienen que estar fichados, vamos a ver, ah, aquí se graban los diseños, solo tengo cara a velas, me cago en dios, eso se investiga en la rama de la izquierda, en la de la izquierda, no será en la de arriba, para militar, no, claro, porque hay naves de otro tipo, los diseños de nado son a la izquierda, luego a la derecha tienes otras cosas, no es que no los nodo, o sea, no entiendo a los módulos de los Véjimos, que es lo que no entiendes, o sea, por ejemplo, en ciencia, en los de ciencias, o sea, en la rama de ciencia, abajo a la derecha, los analizadores de Véjimos, climatología básica D, climatología avanzada D, no sé qué hacen, eso ni idea de cómo funciona. A ver, el analizador de Véjimo, el primero te da que cuando estés en módulos especiales, te dé esos recursos, eso quiere decir que si el Véjimo tiene eso, por cada módulo de eso que tenga, si lo aparcas en una estrella de neutrones, un agujero negro, cosas así, te genera por turno eso, por cada módulo. Luego el otro te pone que te reduce el coste de investigación de cada una de las ramas en un 2%, y a mayores te genera 80% de ciencia, y eso es también cuando está en módulos especiales, y es por cada módulo de esos que le pongas. Y luego de la otra tecnología es, en función del tipo de mod, de HOTSUS, no sé hablar, de mod, o sea, de nod especial en el que estás, te da esos recursos. Vale. Entonces, si tienes para explotar Quadrinix y... ¿cómo se llama el otro? Quadrinix y Ori Calco. Vale. Y lo achantas en una nubosa de esas, pues los generas, uno por turno. Oye, pues está muy bien. Y el otro, el último de todos, es para terraformar. Ese es para terraformar planetas que todavía no están colonizados. Entonces, si te quieres ahorrar la tecnología de colonizar desértico, por ejemplo, no la quiero investigar, vale, pues no la investigas, le pones eso a un Véjimo, lo llevas a un planeta desértico y le das a terraformar. Vale, es tu problema, ¿eh? Está muy bien. Sí. Luego a la derecha tienes módulos para temas de minar con el Véjimo, que sirve para sacar todavía más recursos en menos tiempo de un planeta, y esos me parece, que no estoy 100% seguro, pero me parece que se pueden tirar en planetas colonizados también. Y no sé si hay alguna cosa más. Creo que es básicamente eso. Hay varias versiones, y según la versión que le pongas, te lo hace más rápido o más lento. Nada mal. Y luego ya los de combate. Y luego los de combate, que eso ya te lo sabes. Vale, perfecto. Es que creo que voy a probar en esta partida a hacerme uno. Vale. ¿Nunca habrías probado? No. Son muy divertidos. Sí, sí. Pero nunca... La verdad es que... No sé. No sé por qué. No sé por qué. Vale. Vale. Aquí... Tengo que volver a dar recomidas a la población. Para que me estén queriendo más, por favor. No sé por qué. No, 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 no Pues quiero conseguir rápido a los followers, porque si consigo su habilidad, me puedo permitir colonizar sus planetas. Hostia, que cabrones. Pero entonces, ¿ya me han detectado? No, oficialmente no. Vale. Ah, mierda. Y para hacer eso... Me han chafado bien. Me han chafado bien bien. No suena bien, no suena. No, no fue bonito, ¿no? Me han cancelado la operación de hackeo. No suena bien. No suena bien. No suena bien. No suena bien. Me han chafado bien. No suena bien. No suena bien. No suena bien. No suena bien. y durante 10 turnos los hackeo al espacio nada cojones ya que podría haber sido peor si hombre podría haber sido peor también podría haber sido mejor a ver no tienen vuelta ¿Por qué va a durar? 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 vale tenemos que hacer un poco . . Y esta también esta apagada, no puedo zamblarlo desde el lado, y este si, pero tengo el malus todavía. Bueno, pues asegurarlo que ya tengo. Tengo ese, ese no puedo, este de aquí si, técnicamente puedo hackear desde aquí arriba. ¿El acuerdo comercial? ¿Nos está dando algo aquí? No tengo todavía empresas comerciales. No, ni yo. Pues entonces lo único que nos da es gasto. ¿Qué? 36 por turno de influencia. Hostia, no, 124 a mi. Porque tienes más población que yo. Hostia, no sabía eso. Vale, ahí se forma influencia, claro. Cancelar a los requieres. Sí, sí. Que sí, pero... Bueno, sí, no puedo. Estas existencias son influencias. Es un cristo, ¿eh? Oh. Pero de cancelar. Deberías, ¿eh? Deberías, ¿eh? A ver si fue ahí. El siguiente que puedo hacer. hombre sin tiempo no era si por fin como se va aquí te comparto un bravo es mapa vale se lo explican de la movida de las sedes empresariales porque si no vale por lo menos que me he dado no 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 Para ver los grabados especiales. Ah, claro, esto es la flota que tenían estos. Vale, pues por ahí. Y oculto. Vale, y... Y ya está, sin más. Estos ya venieron aquí. Fosámonos para él. Nos tira sondas por aquí. Y hackeos. Uy, no paséis turno, please. Yo lo tengo pasado ya. Tengo un hackeo estúpidamente sin colocar. No sé muy bien por qué. Vale, ya está. Me gustaría ver cómo funciona esto. Voy a probar. Si me pongo varios módulos de terraformación, ¿qué sucede? Que se deberían apilar. Entiendo que irá más rápido. Más rápido. Si te fijas, el módulo tiene una cantidad de industria. Entiendo que eso es lo que paga el coste de la terraformación. No obstante. Vamos a acabar. No falta eso tampoco. Vamos a ver. Por ejemplo, si lo creo ahí, en donde lo puedo crear, hay uno que... ¿Cuánto le falta a esto? Aquí, por ejemplo. El número 10. Vamos a buscarlo en Jarosems. Uy, no me estás gustando, eh. Ah, esta sonda debe de ser tuya. Seguramente. No te vi con la nave, sino con una sonda. Me pillaste de refilón en una cosa que puse ahí para explorar, que si no ni me veías. No me queda influencia para ofrecerte que compartir visión todavía. Yo tengo pocas también. Poca. Ah, no, pero puedo hacer map sharing. Si le doy aquí... No, no puedo darle todavía. En cuanto tenga, te lo pongo yo. Uh. Uh. Uy, me parece que los Crebers me van a declarar. Bueno. Qué va, así nunca lo hacen. No les gusta. No sé. Han dicho algo de, tenemos hambre llevados por ahí. Eso no es la R. Eso es que van a prepararte la cena. Ja, 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 ja. Claro. Era eso. La cena eres tú, pero... Tenías que responderles. Traed unas tres veces. Ja, ja, ja. La bebida la pongo yo. Así verás como... Ehhh. No quería ver esta pantalla. ¿Por qué sigue con cero de movimiento hasta nada? Qué raro. Ah, porque son los que se movieron este turno, dale. ¿Puedo editar una nave que ya esté construida? No, ¿verdad? Sí. Sí, puedes. Sí. O sea, si editas el diseño y luego la llevas a uno de tus nodos... Ah, vale, vale. Tengo que llevarlo luego de vuelta a tal. Sí. Y hay un... Hay un botoncito. Que te pone ahí... O curar la flota, o mejor... Sí, actualizar. Exacto. Ehhh. Se me queda un poco lejos. Ese ya tiene dos. De aquí a aquí no puedo. 28 turnos, nada más. Casi nada. Vale, lo que puedo hacer... Es... Esto. Aunque me tarda la vida. Si me tarda la vida, lo que puedo hacer es meter aceleradores por todos estos nodos. Vale, en neutrales no me deja. Pero bueno, tengo velocidad de hackeo 120 que ya está guay. Ah, eso se puede ver. Sí, te lo pone debajo del ancho de banda. No. No. Yo estaba sin. Vaya, que vergüenza. Vale. Vale. Qué cosas. Un turno. Bien. El turno que viene no me puedo ir de ahí. Vamos. Que recupero mi satisfacción. Tengo también. Ah, tengo también Jing. ¿Dónde está Jing? Ah, vale. Está al lado. Por eso no estaba controlando. Ok. Un más. Ciencia 1190. Esto empieza a despegar. Yo 3675. Por dios. 300. 300. Ya lo siento yo. A ver, sin facción hecha. Para siempre. No lo jodería. Hombre, el color sombrío siempre fue muy científico también. Pero tú no te has hecho un color sombrío. Tú te has hecho una cosa que es... Es el color sombrío un poco más pacifista. Vale. Lo más fácil de siempre, ojalá. Bueno, no se lo puedo intentar hacer. Hombre, ya encontré a los rosas que estaban en Aquarius. Misión no superada. Menuda sorpresa. Hostia, ¿qué haces de primero? ¿Tienes la flota tocha? Sí, sí, les dumpeé todo el dust que tenía. ¿A quién quieres petar? Al subnormal turbofascista. O sea, ¿a quién coño voy a querer petar? Al hijo de puta este que no me deja en paz. Me han purgado un durmiente. ¿De verdad? Se va a cagar, ¿sabes? No hay más. Es el video que cariño, ¿qué cojones? Hacía el video que cariño, me acuerdo. Míralo. Creo que es que puedes ver estadísticas de varias historias. Ah, pero es que el turbofascista te está dando, ¿no? Sí, sí, es que me está atacando. Vale, 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 vale. Eso explica cosas. Lleva un rato. Me vino a atacar un sistema y ahora se fue de él. Se me está yendo a otro sistema, el hijo de puta. Y yo me fui a su puta casa a pegarle ya. Hostia. Me da igual lo que... Que te doy información del lore, ¿eh? Esto. Sí. Te puedes preguntar todo. No tenía ni idea. Pero no tengo dinero para gastar en esta, ni para esa, amigo. O sea. Tú aquí, tú ahí. Pero la base que es demasiado simple. Voy a esperar un poco más. Pues tiene un behemoth este Pau. Es que no se le den tanto miedo. Hombre, ya están desbloqueados. Sí, hombre, ya están desbloqueados. Que no me den tanto miedo, pero me acaba de partir la cara tres naves, ¿sabes? El sol. Hombre, nos sacaremos. ¿Qué tal, amigos? Lo cual me recuerda que debería mover esto. Ok. Correcto. Vale. Entonces, es este turno. Ya me quito de encima esto. Correcto. Y tengo los hackeos en marcha. Vale. Listo. ¿Qué dices? ¿Cuántas naves tiene aquí? Siete, este hijo de puta. No funciona esto, entonces. Lo que. A ver. No sé si me ha dado ninguna tecnología. Ah. 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 O sea, que es la tecnología de terraformación. Ah. También, claro. Obviamente. Vale. Este es lo mismo. No sé cómo estás comentando. Es como lo de generar recursos. Te dije, si tienes el recurso, o sea, la tecnología de sacar el recurso y te colocas encima del nodo adecuado, te dan tal. Vale. Este ahorro es una cosa, pero tienes que tener la otra, claro. Pero ¿qué me ahorro? Te ahorro es la tecnología. Investigar la tecnología de colonizar desártico, porque cuando te vas a meter ya los desárticos es árido, por ejemplo. Porque sabes que cuando pillas una tecnología te sube el coste de todas las demás. El número total de tecnologías te dificulta sacar más tecnologías. No los haré, pero bueno, no, no sé. Pues ya los haces. Ya. Pero bueno, me puede servir más o menos. Tengo que hacer algo así, creo. ¿Y esto cómo va? Allá hay un límite para Bégimos, ¿no? Sí. Si le das a diseños de nave, te aparece a la izquierda abajo. Ah, bueno, que es perfecto. Voy a empezar al desayuno de navegimos, no nos importa. Y las alnúmeras y no las puse de ciencia. Es que se ha aburrido. Debería hacer algo para ganar más polvo. Porque estoy perdiendo 120 por turno. Pues a ver, sí. Y tal y como voy, más me vale que cambie el tema, porque en tres turnos me quedo en banca rota. Perdiendo 200 por turno me parece un déficit importante. ¿Pero qué has hecho? Gastar. Sin necesidad, pero me gusta gastar. Hacking operations asignas me parece muy bien. No quiero más hacking operations. El mundo evolucionado más allá de la energía del hacker. Sigo en el capítulo 1 de mi historia de facción porque me piden generar 104 de influencia por turno y solo genero 26. Estoy en el capítulo 2 porque me piden que encuentre dos planetas únicos y no encuentro planetas únicos y tengo a un hijo de un puto. Si compartieras un mapa conmigo, verías. Si supiera dónde estás. Cuando comparta mapa conmigo debería verte a ti ya, entiendo. A ver si puedo compartir mapa. Puedo poner el tuyo. No me da mierda, me faltan 14 de influencia para poder compartir mapa. No queda poco. No, espera. Puedo. A ver, luego hago la compartición y ya está. Tengo una misión que es haz que un hackeo pase por la academia. Que me da un 10% más de velocidad de hackeo en el imperio. Pero es que la academia me queda en la otra punta de la galaxia. No es fácil. No hay. No hay. Tengo una solución que sería pillarme nodos de los que me dan influencia. O estrellas de neutrones que no son muy cundentes. ¿Alguien ve por ahí alguna estrella de neutrones abandonada? ¿Algunas estrellas de neutrones abandonadas? Ah, aquí. De camino a Zack. Ah, sí. Hay como dos por aquí. Vale, vale. Hay una a la izquierda del todo. Iras 487 bla, 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 bla. Esa es la que me tiene buena pina. Y justo encima hay otra en otra constelación. Vale, vale, vale. Perfecto. Gracias por la información. Lo que hay aquí es... Vale, esto otro es un agujero negro. Tengo que expandirme ahí. Ese va a ser mi siguiente objetivo. Las estrellas de neutrones son cremita. Vale. Pues... Creo que me voy a hacer bégimo. Empezando por el turno que viene. Para intentar aumentar... Lo que gano. ¡Ey! Ya solo pierdo 41 de... De polvo por turno. Venga, venga, venga. Te podemos remontar. Voy a cortar la grabación y a hacer otro vídeo para que no quede mamotreto esto. En cuanto acabe este turno. Porque yo... La verdad. Esa. Ah, esto no va a compartir mapa. Ah, yujo. Madre mía. De repente notificaciones por todas partes. Sí. La parte guay es que ahora veo todos los nuevos especiales que habías descubierto tú. Y eso me viene muy bien. ¿Y ves a los Bouters también si no los habías visto antes? Hay Bouters. Está parte de... Están justo encima de mí. Hostia. Cuánta galaxia para expandir. Madre mía. Madre mía. Ful... Podermos. Porjamu. Podermos. 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 ¿Y la foto que venía para aquí? No sé, de hecho se estaba llamando a un bar. ¿Dónde está la foto a tocha que mandé para aquí? ¡Hostia! ¡Qué loca! Su camino más rápido para llegar a donde estoy. Según ella, según esta flota, es desde la capital, todo a través del espacio, hasta el punto que le dije. ¡Al carallo! Bueno, siempre esa. Entonces, ampliando eso, ampliando eso. Y la otra que me queda es... Soy Dan. No, según ya lo veis, esto. Aún tres tus brazos. Eso va a ser por culpa... Sí, por culpa de los Horatio. Vale. Cuando quieras, Tannis, y cuando quieras... Sí, ahí es que me salió una notificación justo al final. Tannis. 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 Tannis.